Veamos las similitudes entre la Samaritana y Raab. Ambas escucharon. La Samaritana escuchó a Jesús y creyó. No fue algo del otro mundo que Jesús le dijo, solamente con Jesús decirle, bien has dicho, porque cinco tenían y el que tiene ahora no es tuyo. Ahora, ella sabía que Jesús no era de por ahí, que no le habían venido con el chisme. Ella dijo, no, me parece que tú eres profeta, pero que ustedes dicen como que se debe adorar, que se yo, en Jerusalén, pero que a nosotros nos enseñaron. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso no es que aquí, que allá, es donde quiera que usted se encuentre. Debe ser un altar de adoración. Raab, al igual que la Samaritana, escuchó las proezas de Dios, lo que Dios había hecho y creyó. Entonces, estas dos mujeres compartieron con otros lo que habían recibido. La Samaritana que compartió con la gente de Samaria y Raab, por medio de ella, fue salva a su familia. Ella pidió, intercedió por su familia y no murieron de ese pueblo, solamente Raab y su familia. Hace la pregunta, ¿Qué cambia en ti al escuchar hablar de Dios? ¿Qué cambia en ti cuando escuchas una prédica, cuando alguien te habla algo de Dios? ¿Qué cambia en ti? ¿Tu forma de adorar sigue igual? ¿O adoras con mayor entrega al Dios que ha hecho proezas? A veces esperamos que venga un profeta, que venga alguien y nos diga como a la mujer, mira, tú, cinco has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Cuando la Biblia está llena de palabra para nosotros. Y esperando cada día que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar socorro. Por último, vamos a hablar de estos dos personajes que muchos que los conocemos y que cantamos y que si Pablo y Silas te adoraban, la cadena le fueron quitadas. Pero muchas veces no estamos tan conscientes de dónde estaban estas personas adorando. Yo te invito a que leas Hechos 16, del 11 al 40, donde tú vas a encontrar esa historia de Pablo y Silas. Por sí, el libro de los Hechos es un libro fascinante, es un libro que te llena de fe, te llena de amor por Dios, te llena de ganas de adorar a Dios por ver cómo estos mártires entregaron su vida por adorar a Dios y por decir, no, yo creo en Dios, cueste lo que cueste. Y nosotros a veces, por cualquier cosa, dejamos de adorar a Dios. Cualquier pequeña cosa nos hace menguar en la adoración. Y nuestro, como quien dice todos los adoradores, el adorador preferido, el que más hablan, es de David. ¿Y por qué David tenía un corazón conforme a Dios? Porque David, sin importar en el tiempo en que se encontraba, si estaba alegre, adoraba a Dios, si estaba triste, adoraba a Dios. Y por eso él tenía un corazón conforme a Dios. Porque él adoraba en todo tiempo. Entonces, Pablo y Silas estaban encarcelados injustamente. Y dice el versículo 23, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcerero que los guarde con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en lo más profundo, y les aseguró los pies con cepo. Óigame, en el calabozo más profundo, con los pies, con un cepo, ahí, óigame, oiga lo que pasó. Pero a medianoche, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. A medianoche, esa gente que estaba golpeado, que estaban amarrados, comenzaron a orar, y comenzaron a cantar himnos. Y los presos los oían. ¿Quién está escuchando tu adoración? No, es que yo estoy preso, es que yo estoy en depresión. ¿Quién está escuchando tu adoración? No hay excusas. Job pasó por muchísimas situaciones, y al final de su discurso, Job dijo, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Porque en ese desierto, cuando nos encontramos en esa tierra árida, en esos momentos difíciles, cuando tú dices, no, ya. Y tú adoras a Dios, cuando tú conoces a Dios. Porque de oídas, yo había oído, sí, sí, es verdad, Dios sana, yo vi que sanó a Perensejito. Pero cuando Dios te sana a ti, tú dices, yo había oído que Dios sana, pero ahora mis ojos lo vieron sanando mi vida. Pero no fue porque usted se quedó sentado, no fue porque usted no buscó llenarse. Recuerda esa historia de estos dos varones, que también se encuentra en Hechos, que iban a la iglesia a orar, y se encontraron a un mendigo. Y entonces él les pidió dinero, y ellos como que se miran, y que bueno, no tenemos. Y dijeron, no tengo plata ni oro, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué tú tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Dígame, esa cárcel estaba llena de presos, de delincuentes, y ellos comenzaron a orar y a cantar himnos y los presos lo escuchaban. ¿Y sabe qué pasó? Que su adoración rompió cadenas y trajo salvación. A ellos no les importó su condición, dónde y cómo estaban. Ellos adoraron. Si nosotros que estamos vivos y sueltos, entonces no queremos adorar, o no adoramos con libertad. Y esa gente que estaba encarcelado, azotados, en el calabozo más profundo, decidieron adorar a Dios. que esto, hermanos, nos sirva para nosotros pensar qué estamos haciendo, qué estamos haciendo, qué tenemos para dar. Hay almas que están esperando ser libres por medio de tu adoración. ¿Cuándo empezarás a adorar? Hay hogares a los que tú llegas y tú no te quieres ir. Porque hay una atmósfera diferente en esa casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué sí? No. Porque una familia que lo ha provocado en intimidad. Porque una familia que ora, una familia que adora al Señor en espíritu y en verdad. y cuando la gente atada llega a ese hogar, tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Hoy, yo te invito a que cambies tu manera de adorar. Si tú tienes un nivel, tú estás como en un 80, un 90, súbele a 100. Si estás en 100, súbele a 150. y siempre, nunca es suficiente. Siempre debemos estar más y más y más y siempre hacerte esa pregunta. ¿Cuándo empezarás a adorar en espíritu y en verdad? Usted me preguntará, ¿y qué hago ahora con todo eso que tú me has dicho? Adora en todo tiempo. Tú sabes ya a quién adoras. ¿Dónde debes adorar? Donde estés. Entonces, ahora adora en todo tiempo. Comparte de Jesús con otros. Habla de las maravillas del Señor. Eso es una forma de adorar. Habla de Dios con todo el que te deje. Y provoca que las cadenas sean rotas con tu adoración. Provoca cadenas rotas en tu familia. Hoy, cánsate de que tu familia sea la misma. Cánzate de que que de estar rodeado de quejas. Cánzate de eso y comienza a adorar para que esas cadenas que atan tu vida y que atan a las personas a tu alrededor caigan por tu adoración. No es que te va a poner a hablar de que ay no, de eso que es adora. No, no, no. Adora. Es que tu adoración cambie la atmósfera. La verdadera adoración nace del conocimiento de quién es Dios. Hay gente que le adora por lo que él hace y otros que lo adoran por quien es él. Estos últimos aún cuando Dios no les dé todo lo que ellos piden adoran porque su adoración va más allá. Su adoración es el producto de conocer quién es Dios. De cuáles tú eres. De los que adoran por lo que Dios da o por lo que adoran por lo que por quien es Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti. a orar. Vamos a orar. A orar. Gracias.